Buenos días, mis queridos estudiantes, los que nos ven por YouTube. Bienvenidos a la nueva séptima clase de inglés, los estudiantes del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a empezar la unidad 3 de ambos libros. El título de la unidad es Most Amazing Places. Los lugares más maravillosos, ¿ok? Vamos a empezar con un reading que tenemos aquí. Es la página 22 del Student Book. Primero vamos analizando la imagen. Acá veo una niña y veo que está señalando su casa. Y la casa está dividida en partes, como nuestras casas, ¿no es cierto? Aquí dice Kathy's Bedroom, en las Bedroom, Parents Bedroom, Bastroom, Dining Room, Living Room, and Kitchen. Luego vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Empezamos a leer acá. La historia dice, Cuando yo era niña, yo vivía en una hermosa casa en México. La habitación de mis papás, es esta, estaba en el segundo piso. Al costado del baño, al costado del baño, Bastroom. And there were two rooms on the third floor. Y habían dos habitaciones en el tercer piso. One was my bedroom, and the other one was my sister's bedroom. Una era mi habitación y la otra era la habitación de mi hermana. Me gustaba mi casa porque era bastante espacita y confortable, o sea, acogedor. Esta es la niña que está describiendo su casa. Por favor, alguien está con el micrófono prendido. Apáguenlo, apáguenlo porque está distorsionando el audio que yo tengo. Ok. Siguiente. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otro niño que va a describiendo su casa. Tengo otra vez que va a describiendo su casa. floor, en el tercer piso, la tienda de mascotas estaba a la izquierda y la tienda de juguetes estaba a la derecha. Finally, a restaurant was located on the top floor of the building. It was a very big restaurant and what I liked most was the view because I could almost see the whole town through its windows. El restaurant estaba muy grande y espacioso y lo que más me gustó fue la vista, dice, porque podías ver toda la ciudad a través de sus ventanas, ¿ya? Por favor, quiten esos corazones que han puesto, ¿ya, bebitos? A ver, a los bebitos que les gustan, por favor, porque me malúmero acá. Ahora, aquí tengo dos historias. La primera está contada por Estela y la segunda está contada por Andy. Vamos a encerrar si la oración es correcta, true si es verdadero y false si es falso, ¿ok? Primero, dice, Estela didn't live in a small house. Estela no vive en una casa pequeña. True or false? True. True, porque su casa es grande, ella dijo que es grande. True. True. Siguiente. The living room was right next to the kitchen. La sala estaba a la derecha, al costado de la cocina. False. La sala estaba a la derecha, al costado de la cocina. False. Juan, porque está a la izquierda, ¿no? Sí. Ok. Siguiente. Her parents bedroom was on the second floor. La habitación de los papás de Estela estaba en el segundo piso. True. True. Muy bien. Acá a la calle me lo pusieron. Muy bien. Siguiente. Andy, ahora me voy a decir Andy. Andy went to a big hall. Andy se fue a un hall gratazo. Sí. True. True. Qué especie. True. Sí. Muy bien. Muy bien. True. Siguiente. The mall was well-organized. El mall estaba bien organizado. Sí. True. Yeah. Vamos a ver, pues, uno ahí. True. Very good. The woman's department was on the first floor. La tienda de rocas de mujeres. Estaba en el primer piso. No. 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 Muy bien. Ahora sí. Vamos a borrar. Vamos al siguiente. Yo hago las preguntas con letra negra y ustedes, pues, no se pueden hacer las cuentas que están aquí con la letra naranja. ¿Ok? Y empiezo a preguntar, where did Estela leave when she was a child? Sí. She used to describe a beautiful house and next book. Exacto. Uh-huh. She used to have a beautiful house in this place. She used to be in a beautiful house in this place. So, I want to pre-dustar, how many floors did I have here in this place? Oh, yeah. I had three floors. What's the phone? I did. Three floors. Went to the mall yesterday. Went to the mall yesterday. Piggy, piggy. Went to the mall yesterday. Wow. Thank you. All right. ¿Cuál es el restaurante de la casa? un balcón repitan la palabra en inglés balcón balcón repitan que se hizo ese día living room bedroom laundry room kitchen bathroom bathroom garage 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 living room balcón dining room sala comedor living room sala tetro cuarto 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 sala de lavado y lavanderita kitchen cocina bathroom baño baño estadio estudio y y y y y y y y y le pregunta a la niña how many rooms do you have in your house cuántas habitaciones tienes tú en su casa la niña y la niña le va a decir i have five rooms in my house two bedrooms one bathroom a living room i y y Yo le pregunto ahora a Elías, prende tu micrófono, Elías. ¿Ya? ¿Cuántas habitaciones tienes en tu casa? Yo tengo como tres, creo. ¿Entonces tienes que responder? Tengo misalas, mis baños, un cama. ¿Ya? A ver, yo pregunto a Gadiel, ¿How many rooms? ¿He have five rooms in my house? Two bedrooms, a bathroom, a living room, and a kitchen. ¿What? Muy bien, muy bien. Con esto de acá, hasta aquí vamos a trabajar el student bus. Y ahora pasamos al warburg. ¡Abran su warburg! ¡Abran su warburg! Me da transportación a warburg. Listo, ya me teletransporté. Tengo mi warburg. El cyborg. ¡Oh, Gadiel, ¿qué es esa cara de perro, wow! Cara de perro. ¡Es mi perro! Tiene una sonrisa. ¡Maira! ¡Qué mentira, no tiene perro! ¡Miren, mira ese! Otro, pero no ese. ¡Miren esta pantalla de Elías, está chévere! ¡Mira, bebé, doctor. Me da, bebé. ¡Ja, ja, ja! ¡Agrita de capetico! ¡Está en C-burg-G-T. No me importa. ¡Agrita! Come torta Come torta Come torta tu cumpleaños Aquí tengo Aquí tengo Me piden Que nombre Cada parte de la casa Jasi Jasi, déjanos para hacerlo solo Sí A mí se te sabe El bedroom La página 28 Y la página 29 ¿Tarea? Sí, tarea Te quedo con los niños que están Online Bye bye a mis amigos de YouTube Te quedo con los niños que están